27 paquetes, cada paquete de aproximadamente un kilo a kilo y medio, un aproximado de 30 kilos entonces de droga que se han incautado en el vehículo que se transportaba de Huancayo a Huancabelica. Este vehículo venía de la zona del Brahe, entonces como ustedes pueden ver está todo enterrado, viene de la zona del Brahe, ha venido por la zona de Tallacajas y al parecer su zona de acopio sería Huancayo y de acá ya es trasladado hacia la costa. ¿Cuánto está valorizado los ladridos? En la zona de producción, un ladrillo, es decir, de cocaína, es aproximadamente 1.500 dólares. En la zona de producción, ya bajando están 2.000 dólares. En la zona de Lima puede subir, depende si está ya en el puerto, hasta 3.000 dólares. Puesto en el mercado norteamericano, de 30.000 a 40.000 dólares. Depende en qué lugar sea, como es diferente que esté en Miami a que esté en Nueva York. Entonces, ahí varía. Y en Europa, 70.000 dólares, cada uno de estos. 70.000 dólares. En Oceanía, 100.000 dólares, cada uno de estos. Entonces, ese es el mercado internacional de tráfico y ilícitos de drogas que la Policía Nacional constantemente viene trabajando para poder poner en buen recaudo a estos sujetos que ponen en riesgo la salud del mundo. ¿Cuántas personas se encuentran en este momento? En este momento hay dos personas de tráfico y estos van a ser puestos a disposición. Ya estamos trabajando con la Fiscalía Especializada en Delitos de Drogas, acá con la doctora que nos está acompañando. Toda la delinquencia se ha realizado en coordinación con el Ministerio Público. A ver ustedes, la marca es de un caballito. Miren, la marca es de un caballito. Esto identifica a la organización criminal que está enviando la droga. Entonces, esto le avisa a los que van a recibir cómo es la marca. De esa manera, protegen el producto que no sea adulterado, no sea adulterado. Acá lo demuestra que este es un producto de alta pureza que ha sido trabajado en el BRAE con la finalidad posiblemente para el mercado internacional. Se está haciendo la prueba de campo para determinar qué sustancias de droga son los que se transportaban en un vehículo que fue capturado en el camino de Huancayo a Huancabelica, Pampa. Los paquetes que se han logrado retirar ya del vehículo. Una de las partes, por ejemplo, es debajo del asiento del copiloto. Otra, la puerta posterior, lado izquierdo. Como han narrado, aproximadamente un paquete de lo que ustedes ven en pantalla llegaría al consumo de casi mil personas. Mil personas que serían perjudicadas. Esto es para lo que se ha podido ubicar en la puerta anterior izquierda. Los paquetes siguientes son de la puerta anterior derecha. Acá han de presentar la incautación de 27 paquetes de alcaloide de cocaína. Tienen que en la prueba de campo han dado una coloración turquesa positivo para este tipo de droga. Asimismo, esta cantidad de paquetes han sido encontrados al interior de este vehículo color negro de placa D6E504. Camuflado prácticamente en las diversas puertas al interior de estos huecos, como ustedes pueden observar. Aún todavía siguen desmantelando el vehículo para poder ver si al interior todavía podría existir algunos paquetes. Las personas que han sido detenidas. Vemos ahí entonces, están saliendo los detenidos. Se habla de dos detenidos. El primero y ahora en pantalla el segundo detenido. Quienes van a ser denunciados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de droga.